¡Suscríbete! Que había algo que al parecer lleva por nombre el amor Sí, te soy sincero esa palabra Después de tanto que sufrí se me olvidó Sí, solo recuerdo que una pena Hizo pedazos a este pobre corazón Sí, quise morirme y me juré Que nadie más iba a jugar con mi ilusión Sí, tengo ganas De que tú vengas a llenar mi corazón Que tus caricias me devuelvan la pasión Quiero tenerte entre mis brazos Y así olvidar todo el dolor Sí, tengo ganas De que tu cuerpo a mí me brinde su calor Y que derritas todo el hielo que hay en mí Acariciar todo tu cuerpo y recordar Eso que llaman amor Javier Ríos Jr. y la gran herencia Sígueme en Facebook DJ Galaxy South Carolina DJ Galaxy South Carolina Es cierto Me enamoraste con mentiras Te creí Sencillamente y ciegamente confié en ti Hoy me arrepiento Pero nada puedo hacer Si a fin de cuentas A mí me tocó perder Muy cierto Venga, tú usaste Con palabritas de amor Sin darme cuenta Fui cayendo y grave error Y aunque me duela Hoy debo reconocer Hoy no te saco De mi mente y de mi piel Y ahora te vas Y ahora qué más Te vas a deshacer de mí Y ahora te vas Y ahora qué más Ya que en el juego yo perdí Y ahora te vas Y ahora qué más Te vas a deshacer de mí Y ahora te vas Y ahora qué más Y aquí en el cuento yo perdí Y ahora qué más Y aquí en el cuento yo perdí Es Javier Ríos Jr. Y la gran herencia Volví a nombrarte Cuando intenté decir su nombre Ella lloró No lo merece Qué culpa tiene Que mi corazón se aferre A tu amor que se largó Volví a nombrarte Y en un instante Nuestra historia se quebró No hubo No hubo palabras Cerró los ojos Como si no me escuchara Y si amor había en su alma Tu recuerdo lo mató Volví a nombrarte Que en un suspiro Ella dijo Yo me voy No la detuve Tú no te vayas En mis labios se escondió Volví a nombrarte Y sin querer Su vida entera destruí Ya no era mía La vi alejarse Escondiendo su tristeza Cuando quise detenerla Tu nombre volví a decir Volví a nombrarte Que en un suspiro Ella dijo Yo me voy No la detuve No la detuve No te vayas En mis labios se escondió Volví a nombrarte Y sin querer Su vida entera destruí Ya no era mía La vi alejarse Escondiendo su tristeza Me puse a colgarle Un letrero A la casa humilde Pero honrada Que te vi En el solo Lo dice se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto A tratar Le dije Que la vendo Barata Porque en ella Me engañó La ingrata Que no supo Nunca Mi amor Apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada La quiero Sígueme en Facebook Como DJ Galaxy South Carolina DJ Galaxy South Carolina Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto A tratar Le dije La vendo Barata Porque en ella Me engañó La ingrata Que no supo Nunca Mi amor Apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada Ni dada La quiero No me dio No me accidental